Envecil y miestras Un drama del conflicto Sus planes maestros El mundo conquistar Regiones armadas Ven para que te rezo Las bombas nucleares Y la va a cambiar ¡Armas! Sangre, muerte, destrucción Armas, sangre, muerte, destrucción Enveciles sigilosos Dima de los cielos Tanques de guerra Se toman la ciudad La tierra llora Envecilando tu poste a la Sangre y no verte Los ríos en verdad ¡Gracias! 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 La noche es fría, mis ilusiones la ilumina, soldados disparan, matando sin pena, la tierra llora, aclamando a tu hostia, la sangre y docente, ¡los rellos se revengan! Armas, sangre, muerte, destrucción Armas, sangre, muerte, destrucción